Ah, pues sí, hasta antes de comenzar déjenme hacer el retraso del día, es que hace unas semanas, un mes, no sé cuánto, compré un reloj de yokai, es un juguete básicamente, pero es original, o sea, hace ruiditos y todo, tengo las fichas aquí, miren, oigan, o sea, hace ruiditos y luego si pongo, por ejemplo, a Jibanyan, que lo tengo aquí, a ver, espérate, ¿cómo se pone? Ah, espérate, tiene que haber una forma de ponerlo, ahí está, ahí va. ¿Se va, amor? ¿Lol sigue hablando? ¿Están demoniadas las cosas? No se ve que hablaba tanto. Voy a poner fin a esto, aquí y ahora, ¿cómo es esto, vi criatura? Prepárate para mis parejas curiosas. No, 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 no. No, no. Ay, adiós. Y murió. digo que ahora vamos de hecho aquí hay un tipo que me obstruye no puede ir por otro lado no me hable esa maldición alto he visto que has bueno lo que has hecho sí y que he hecho así como que que te pasa a la señora negatalia o negatalia como se llame me da la impresión de que no tiene intención de marcharse verdad porque a ver tiene que hacerlo que invocame cuando me necesite cura pues gracias la de bueno me gustaría quedarme a charlar precioso pero debo irme bueno ya estás tardando adiós había peleamos ya por favor me pongo un poco incómodo con esto ok ahí estamos y porque hay gente bailando de fondo creo que es la verdadera pregunta a esto pero bueno a ver yo voy a abrir la lista de motes aunque va a salir en la pantalla pero está aquí está aquí está ahí luego les dudará wow lo les parte le explica como google a la lista de motes para tu espate a maldita sea pues voy a veces en su de esto si no pues a lo que sigo dormido y se me olvida pero ven o ton escudo lol pero maldición o sea salió la mendiga nota de estar en cuanto salió el escudo que dice nada no hice corte ni nada en serio a ver que me encanta el sombrío pero estar atrapado en esa bola es demasiado o sea dorada ok ok este se ve pero la lista de motes baja esta tabla de pokémon o sea estoy retrasado a ver tengo que quitarlo a ver no lo voy a liberar o de hecho sí a ver a ver lo libero eh no lo quiero no lo quiero ver no adiós ernesto le voy a poner el mote a otro o sea el mote no se va a perder se le voy a poner a otro porque es que es lo más retrasado que no nada lo más retrasado no pero pero que gacho si estoy grabando por un momento pensé que no estaba grabando xd a ver todavía podemos es que qué injusto por qué por qué se me ocurre el castillo es tan tonto por qué pa 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 por aquí ah qué pasó nooo porque ya estábamos viendo un objeto ok este hay que continuar a saltar la escena hay pay si me lo demás salta que en la escena en sí Vamos Gira Ok, esa es dorada Espérate, eh Ok, yokai LOL Ironian LOL 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 El dorado como en la cápsula Libertad Confirmar Ah, que suave A ver, es que aquí me entra un conflicto mental Pero un conflicto, conflicto Es que Le dije a A Sebastian Que le iba a poner a alguno Que fue, a un yokai que fuera Nian Sebastian Pero es que Ernesto lo maté De las bolas Entonces le dije que le iba a poner un nombre A un yokai pro A ver, a este le voy a poner Ernesto ¿Por qué? Porque estoy esperando un yokai especial Que también es un Nian O sea, una variante de Sebastian No, Sebastian, no De Jivanian Ya que me hago bolas con los nombres Sobre todo sabiendo que os he conducido Hacia el verdadero culpable What? ¿Qué? Oye, no Esto me recuerda Es como una referencia, ¿no? A Ataque de titanes Attack of the titans Que de hecho ya está la Oye, sí Y con esto me despido Pecañines Quack Pense que le daban un manazo Ya entendimos Por qué no nos vamos Aquí Digo yo Aquí Este, 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 este Tiene que ser Por favor Voy a estar todos aquí Nada más por eso Vamos No ¿En serio? Y yo Pongo todos ahí Y se va a la frega Aquí está A ver Otra vez Joder A ver Dios, tengo más oportunidades O sea Por favor Ahí está Ahí está Por fin Sí, dime que es el sierra Por favor ¿Sí es? Rino ¿Qué carajos? ¿Y dónde está el sierra? Aquí A ver Este Por favor Dime que sí Nada más me quedan 12 Dios Este está difícil Dale 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 No puede ser Ese es la mejor Sí Me voy a morir Me voy a morir Este A ver Por favor No puede ser ¿Por qué? El nal Le tiro ahí Y no me sale Mualita Sea Por favor Que ya me salga A ver Ahí va Ahí está ¡Ay Dios! ¡No! Sí Ese Cierra Pero es ¿Qué? Tú me salió Con la estrella Sí, vale Lo que me mataron Se van yendo Me di cuenta A ver ¿Ya saca esa cosa? Ahí está Vamos, eh Ay, tiene que salir esta cosa Ya, 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 se murió Ya Joder Bendiga esas espíritas y esas frases Ah, ya El nivel da igual, la verdad Bueno, al menos no murió nadie En este combate, lo cual Ah, no, sí murió a alguien, ¿no? Sí, es cierto, quién murió ¿Quién murió? Ah, quién murió a Dolky Murió a Dolky